¿Cómo están mis amigos? Enseguida voy a hacerles el paso a paso del circuito de una alarma despertadora No se les olvide suscribirse, darle like, activar las campanitas porque esto me ayuda a que yo siga haciendo estos montajes para que todos podamos aprender Aquí tengo la alarma despertadora Es un circuito que funciona con 5.55 y una fotocelda Esta fotocelda es lo que me va a indicar cuando haya luz en ella que me va a funcionar mi alarma despertadora y va a ser un ruido insoportable en los parlantes que va a hacer que me levante Bueno, esa es la idea de esta alarma Entonces vamos a empezar a montarlo Yo tengo aquí 5.55 con el montaje básico de polarización ¿Qué me pide el circuito? Pues una resistencia de 2.k acá Vamos a ponerla Entonces pongo aquí la resistencia la pongo de 2.2k y la ponemos ahí Esa resistencia va conectada al pin 7 Muy bien Ahora la fotocelda que va entre el pin 7 y el pin 6 Entonces busco la fotocelda que la tengo donde la tengo aquí en el circuito y esta es a esta luz dependiente resistencia dependiente Esta es la fotocelda para 5.55 Se la pongo acá y de aquí va a 5.6 En el esquema no me dice de qué valor es Entonces voy a tener que de pronto verificar porque aquí tampoco lo pone con ningún valor o sea la pone en estándar Debe funcionar El otro es el condensador de 0.1 microfaradios Entonces lo buscamos aquí en resistencias y es de 0.1 microfaradio 0.1 Listo Se va aquí y lo coloco en este punto Así sería Ahora por lo demás está una resistencia de 220 ohms en el pin 3 Entonces pongo la resistencia en el pin 3 pero es de 220 ohms Voy a ponerle 220 ohms y un transistor NPN este que tenemos aquí en esta posición lo colocamos ahí y el parlante con una resistencia de 10 ohms Entonces vamos a buscar el parlante que se lo tenemos aquí sería este parlante de 8 ohms y una resistencia de 10 ohms Entonces en resistencia la pongo en esta posición para que quede más fácil pero esa resistencia es de 10 ohms o sea 10 ohms Esa resistencia va conectada aquí al parlante y lo último que nos falta es conectar el emisor del transistor a tierra Ah bueno la resistencia esta va a base y el parlante va al colector tal como lo hemos puesto aquí y entonces finalmente ponemos aquí cuanto a cuanto ponga el transistor a tierra comienza a sonar de acuerdo a la cantidad de luz entonces ahí pasó algo y es que esa resistencia no soportó según el estándar del cocodraco para solucionar ese problema aquí vamos a ponerla un poquito más alta vamos a la de 20 ohmios y arreglamos todavía se explotó la de 30 ohmios a ver arreglamos la ah ya ya no se da me toca ponerla de 30 ohmios para que no se me dañe la resistencia ahora vamos a ver que pasa con la fotocelda porque la fotocelda necesitamos que varíe la luz aquí como hacemos eso porque la fotocelda donde pues era tomen de acá a esta es la luz ah mira que este es el elemento real que tenemos que poner es este o sea esta fotocelda vamos a quitar esta de aquí y vamos a poner esta fotocelda que tiene que variar la luz y aquí le ponemos aquí con luz y sin luz pero no nos da funcionamiento eso es porque dejamos este cable cable aquí y la de 17 ohmios aquí no es que la resistencia iba a ir a entre el entre el pin 7 entre el pin 7 si entonces se va a ir a acá y este punto y este punto es el pin 6 y va a ir a así entonces cuando ponemos luz se activa la alarma cuando no hay luz queda aquí con un sonido muy bajito y se activa la luz y se activa la alarma ese es el 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 planteamiento de este circuito tal como está puesto acá ya que aquí en el pin 5 no le ponen ningún condensador eso igual funciona que ahí lo tenés con luz nos despierta sin luz estamos durmiendo muchísimas gracias no se les olvide suscribirse dale like activa la campanita dale las gracias para que yo pueda seguir subiendo estos videos hasta luego no se les olvide